Desde ahora, la rutina diaria en casa o en el colegio será esta. Tenga María, que te tomo la temperatura antes de irte al cole. 35, 9, perfecto. Preocupa el día que el termómetro marque fiebre. Tenemos que avisar al colegio, ya no puede ir a clase, tenemos que pedir permiso en el trabajo, pues es una situación muy preocupante. En Madrid, la Consejería de Educación establece que los niños no podrán ir a clase a partir de 37,2 grados. En Extremadura, la barrera está en los 37,5 grados y en Euskadi en 37. La cifra por la que se pone en marcha el protocolo COVID la marcan las consejerías. Los farmacéuticos recuerdan que los termómetros son fiables, pero hay que mirar las especificaciones de cada uno. Pueden existir ligeras variaciones en la medición de las temperaturas según el termómetro, por lo que es muy importante seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante cuando se proceda a una toma de temperatura. Pero a partir de qué temperatura se considera fiebre, dependiendo de la zona donde pongamos el termómetro, puede variar. Si lo ponemos en la boca y de a 38, tenemos fiebre. Si es en la ingle o es en la axila, se puede considerar fiebre a partir de 37,5. Todo lo que sea inferior a esas dos cifras que he dado, se puede considerar como febrículo. Sobre los termómetros de infrarrojo sin contacto, los expertos matizan. Hay que tener en cuenta la temperatura ambiente y si la persona está muy acalorada puede dar un falso positivo. Además hay aparatos con mayor o menor sensibilidad, por eso los profesores deben cotejarlos para intentar que la medición sea lo más precisa posible.